...número de cuando callan de los pastos. Vamos a recibir... ...al Maestro David Osa, que va a estar en el piano... ...al Jolín Arostegui, Leandro Bazano, Mariano Fabricati, Janín Zapa, Mínta Meñalilla, Mariano Fabricio, pero hoy Benzo Morelli... ...y su director... ...Lautaro Petral, que también va a estar en la percusión. Cuánta gente joda... ¡Un abrazo! No, no, no... Estaban antes prubes anunciaban el aguacero y mi mente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!